Vivimos en la era del conocimiento, con una sociedad que disfruta de sus logros y teme sus riesgos. Pero a pesar de que existe una gran cantidad de información científica, la sociedad aún no tiene una cultura científica amplia. En este contexto, la inteligencia artificial juega un papel importante en la vida de las personas, a veces inadvertido, pero a menudo con profundas consecuencias. Es un elemento transformador de nuestras sociedades y desafía lo que significa ser humano, haciéndonos reflexionar sobre ética, tecnología, conocimientos y prácticas. De esta manera, en noviembre de 2021, la UNESCO lanzó un marco ético global para el uso de la inteligencia artificial. Ante la desconfianza creciente de la ciudadanía hacia los avances científicos y tecnológicos, y ante la preocupación que suscita dicha desconfianza en las administraciones públicas, es relevante analizar la percepción social de esta tecnología. El objetivo de este proyecto es realizar una encuesta para medir la percepción social, el conocimiento y las actitudes de la sociedad sobre la inteligencia artificial, con una metodología cuantitativa construyendo un informe completo. La idea que subyace es desarrollar un barómetro longitudinal que se pueda replicar en el tiempo de la percepción social de la inteligencia artificial en España, incluyendo además cuestiones como los sesgos éticos. Los resultados apoyarán a las estrategias nacionales de inteligencia artificial y a los posibles marcos éticos o normativos dentro de esta área. ¡Gracias!